¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Te extrañamos? Ella es la mejor cocinera de todos colegiales ¿Ah sí? ¡Muy buenas tardes! ¿Tenés té? ¡Gracias! ¡Té con bergamota! ¿Qué es la bergamota? ¡Blancoleche! ¡Nada, esto es un montón! ¡Ya que era el de bergamota! ¡Nooo! ¡Ya llenaron los huevos de titola! ¡Nada, yo me vuelvo loca! ¡Ven amigos! ¿A que no te comes todo eso? Me como esto, eso, eso y eso, señora ¡Wow! Yo lo vi de Tailandia que tiene un calor tremendo y vine acá y vino a la Polar ¿A qué es esta Tailandia? ¿Qué onda? Sí, está peor Esto le da las armas, la deuda, la revolución Es un país muy libre Yo quiero que me digas un código de descuento para la gente que le hiciste ¿Está un código de descuento? Puede decir que tiremos tipo... Nunca dices 50% de descuento porque es Tailandia ¡Hot sale! Podemos hacer un 50% para 40 personas Escuchame, es una cosa, por favor, yo me encargo Estamos esperando el código ¡Claro! ¿Qué hay en el Loll? Porque yo no sé qué pone... O sea, yo vi nada más lo que está en la barba ¡Porno, porno! Súper específico Todo lo que vos soñaste era una pasada Yo te puedo hacer lo que vos quieras Yo me di cuenta después del stream del otro día Que te sabías todos mis videos reales No lo podías creer ¿Por qué no me rescaté en el momento? Me describió cada uno de los videos de World Cup ¿Entendés? ¿Cómo te di cuenta? ¿Tienes un fanático? ¿La mano calzada debes tener atrás? No, sí Me aparecen los recomendados Y ahí dije, uh, bueno, voy a ver todos los de Camis Pero no me hice la paja Te lo confieso, no me la hice Los vi para ver y me cae de risa Y dije, no, aquí está, mi figura está bacha ¿Vos lo viste? Le doyé lo camino Vivo, bro Yo no te conocía Entonces él me dijo Y dije, a ver quién es Y bueno, ahí te encontré Tengo que saber con quién quieres terminar Yo también, mis chicos Aparecía la cocinera Yo también los vi ¿Es verdad que si llegan los a 100.000 te dan una placa? Sí, te dan de todo Te dan una banda de cosas Yo pensé que era una boludez Muy poco, uno por mes Muy poco Muy poco Más, muy más Más En realidad, por lo que apentré Porque la gente viralizaba mis videos Es que sí Y dijo, bueno, listo, ya fue Lo viralizo yo Y lo pongo yo, ¿entendés? ¿Y quién es la que tiene más seguidores en World Cup? Verufo Argentina ¿Cuál es China? Una banca Ya está muy pegada Yo si me hago un OnlyFans Así que me diría bien Un rey ¿Mosquitos de mierda acá? Tienes que hacer sí Ah, que hacer una gays O sea, para el OnlyFans es gays No, colaborar con muchas chicas Ah, o eso, claro Ah, pero es campeona Sí, sí Hacer featuring Después quedan con un dedo tocado Claro ¿Por qué? ¿Y eso es un buen gays? Yo pensé que el actor porno El 90% son gays Pero ¿sabes por qué? Porque el hombre es el que paga El que consume siempre es hombre Homosexual, heterosexual, pero hombre ¿Y cuánto decís todo en un video mío que hiciste un menudo en el culo? Es como una banda, bro ¿Cuánto? Pasamelo, que no No vendemos No somos millonarios ¿Dónde quieren ir? ¿Dónde viajes? ¿Cuánto sale? No, el del parque del culo Departamento de Miami, agrícate ¿Dónde está un video? ¿Dónde está un video? Sí ¿Dónde está un video? ¿Dónde está un video? ¿Dónde está un departamento de Miami? Bueno, el medio departamento de Miami ¿También en un chabote? No, el chabote dice El costo es muy alto El costo es muy alto No, el chabote dice Usted tiene que gustar igual Tú culo, boludo Una vez, eh Una vez y tenés dos departamentos para toda tu vida ¿Sabes qué pasa? Yo lo voy a tener sin que me hagan eso Está bien Me gusta esa prueba de pensar Siempre le hago la misma pregunta a muchos amigos míos O sea, entonces le dicen Y... ¿Ya fue? Yo de acá cuando tenga 30 Voy a tener dos departamentos de Miami Una de Italia Y una de acá Bien, esto va a quedar guardado Y en el momento que pase Obvio va a pasar Nuestros primeros tringos dimos un peso ¿En serio? Pero, porque llegamos O sea, en ese momento no estábamos tan bien Tipo parados en las redes Bueno, yo sí Le perdimos su canal Y jodiendo yo dije Bueno, se llama 3000 Le doy un pico a Tommy Y llegamos a 3000 Y corta la opinión Y el chapo, el chapo Y me lo chapé Conté streaming NPC está buena la palabra NPC NPC es... NPC es una persona que no tiene un propósito de vida Y no se cuestiona en nada de la vida Es una persona que lo único que hace Sigue lo que le dice la vida, ¿entendés? O sea, el superior Ir al colegio, trabajar, estudiar, morir No es una persona que se cuestione salir adelante Es un NPC Es un insulto de NPC No, en realidad no Hay gente que hace NPC Y es orgullosa ese NPC Estuvo re bien explicado Tienen altas minas para hacer contenido Y hablan de virgada Bueno, venís vos a ver qué harías con dos minas, boludo ¿A qué hora el postre? ¿Vos dirías que él es el que vivo banana o no? Lo fue Lo fui, a ver cuándo lo fui ¿Se está desbananando? No Nunca fui banana ¿Desbananando? O sea, tiene muchas actitudes de banana Tiene un par La skin La skin Como que... La skin y su actitud Lo opaca Pero si vos, tipo yo te digo banana Y te pones a mirar las actitudes por ahí y decís Ah bueno, algo que nadie tiene Pero no llega a afectar No, no, o sea, me parece piona Me da ternura Lo hice de chiste también, ¿entendés? ¡Banana! 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 Nadie me dijo banana nunca El banana, ¿cuál es para vos algo clave que decís es banana? Son comentarios predeterminados para mí Se hace ver Y todo el tiempo quiere que lo vean No, no solo eso, sino también tipo... Medio full leche Porque no es, no es, qué sé Escapito bien, tomino, no sé qué No es así No es ese tipo de banana Pero tiene unas cosas para tener que estar Te puse triste porque te dije que tenés el tipo de banana Sí, obvio Pero no te dije que lo tenés ahora Te dije que lo fuiste ¿Cuándo lo fui? Y en Mar del Plata, qué sé yo Pero era meme hacerlo, ¿entendés? No, no, fallaste, no Pero fui sincero Yo no tengo una guerra con los bananas, encima ¿Vos estás? Sí, lo sabes Y bueno, les queremos, ¿no? ¿Por qué? Yo odio los bananas también Me echaba en todos los gimnasios porque no toco bananas Y yo me peleaba con los bananas Entonces vos me incluiste en la bolsa de los bananas No, ¿sabés qué puede ser también? Yo creo que es un prejuicio Que es chico, que está pegado Y que también eso como que te agrada un poco, ¿entendés? Yo creo que no No te conozco, por eso sabía hablarlo Por eso digo, me parece Claro No, yo creo que eso es un prejuicio Estás prejuzgando de mal Ok Obvio Obvio, lo que más odio que me digan en la vida No, chiste a mierda Jamás te haría que digan nada mal ¿Tenés pinta, me entendés? Tipo, tu físico Eso es un prejuicio Obvio que es un prejuicio Pero nada que ver ¿Vas a daño? No, lo dejo, lo dejo, lo dejo, chicas ¿Puedo mostrar las tetas? ¿Qué? ¿Vos qué buscás en un hombre Para ponerte en pareja? Que sea resolutivo Necesitar algo en la casa Que se rompe algo Y que el chabón se pueda ganar Estuve de novia con mi último novia con eso Y yo había estado de novia con un chabón Que no sabía poner un labo No, 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 no Soy ese Una vuelta, yo me comí una cookie ¿Viste la cookie de p****nada? Estaba en Tailandia Y bueno, eso es legal Entonces nos tomé una cookie con un amigo Y yo me comí un cuarto Y un amigo se comió tres cuartos se comió Y Chica es una boludez No, fue un viaje horrible Para que se hubiera una idea No era consciente del espacio y del tiempo ¿Entendés? Estaba en el pasado, en el presente Y en el futuro había un tiempo No sabés lo feo que fue Y a mi amigo le duró hasta el otro día A las 5 de la tarde Valenti, si yo me hago un OnlyFans Y quiero que vos sea mi manager ¿Cuánto te llevas de condición? ¿Te mayorás un OnlyFans de otras chicas? No, soy más de empujar a las chicas a que lo hagan solo No le den a la cara ¿Y vos cuánto arrancaste? En 2015 ¿Tenías 23 años? 22 ¿Qué fue lo que te hizo decir un buen arranque? Lo hacían unas amigas Pero no OnlyFans O sea, no arranqué con OnlyFans No hay que vender contenido Lo hacían unas amigas Y yo lo hacían muy gratis ya Claro Era algo que me re gustaba hacer Y dije, ah, ¿se puede monetizar esto? Claro Está buenísimo ¿Y cuándo arrancaste con Porcuna? No, 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 no ¿Y qué fue lo que te dijo? Bueno, ah, bueno, ya le dijiste Dándole videos Que se viralizaban mucho Bueno, y todo ¡Ey, mirá el video que vino hasta la página! Tomá, te lo pongo ahí ¿Quieres gratis? ¿Querés ver un buen video? Contarte una buena cámara Aparte felicidad ¿Y cuál es el rango de danza? No, hay de todo La idea es que sea mayor de edad ¿Y ahora te pillan algún video así largo? Tipo pies O cosas así Sí, es lo que cuento siempre Haciendo caca ¿Que lo harías? No, hay de todo O sea, hay un chamu que me pagan muchísimo Porque lo pillan Tipo un video con nosotros Así que no salgo de YouTube este Y chamu paga por eso Eso una vez yo lo escuché también, eh ¿Por qué no vine al chat Y lo pillamos gratis? Literalmente Llevan un trauma el chamu que hace así Y le llevan muchas fotos de p***as a Instagram A Instagram no Instagram no, a Oli ¿A vos cuántas fotos de p***as te llevan? Y a mí me llegan Sí, pero... ¿Te mandan tipo directo? Sí, me mandan Pero ponedle que... Ya ni miro las solicitudes Pero ponedle que me deben llegar una cada dos días ¿Y qué haces con eso? Nada A ver si te lo hablo No, no, no... ¿Y cómo sabés que las fotos de p***asas? Porque entro Y che, te hace una foto Y digo, ¿qué vas a hacer? A veces entro y te hace una foto ¿Cómo vas a hacer una foto así? Claro No, no, no... La web se tiene que hacer algo por texto Pero... Igual casi siempre es un perfil fake A mí me ha llegado muchas propuestas de venderle fotos y esas cosas Igualmente me quedan más 500 dólares por una foto mía de nudo Ahí tiene 19 igual ¿Encuentros hacés? No, nunca hice ¿Y Vomica? No, la verdad que no Pero sí me fui a tomar un café o algo así ¿Un sugar daddy? No No, no No, no No, no No, no, no A menos que me guste No, es un sugar daddy facero Claro, bueno, sí Me gustás Claro Por ahí te dicen, mirá Salimos a tomar algo O sea, no sé qué es eso Salimos a tomar algo Esto que lo otro Y yo sé, te regalo un agua No 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no La verdad que... Sí, el que elige el ventanal Ah, sí, sí, sí Exacto El mañanero Y cuando buscas a un actor ¿Cómo lo buscas? Lo que pasa es que mi actor actual es mi ex Siempre una pareja ¿Él se dedica a eso también? No No, pero está bien para eso Él lo hace bien Claro, lo hace bien Porque si fuera un queso No sé, tendría que buscar a alguien más profesional ¿Y cómo sería un queso? Yo te pregunto todo porque yo no sé nada Claro, que me da mucha vergüenza Claro, para ponerle capas que haces un video Y está riendo y vino, se te paga Claro Yo no sé si podría Yo me he filmado y a veces me siento como incómodo, ¿entendés? Porque es como que siento que todo el mundo me está viendo, ¿entendés? No, el frío que hace, amigo Ya está esperando que se le baje ¿Y el culo en un hombre garpa o no garpa? Re, bolé ¿Pero por qué? ¿Cuál es el morbo? No sé, me gusta el culo en un hombre O va a agarrar lo que se le vea así Es que igual sí, a las minas les encanta el glúteo Claro, va a ser uno para adentro del culo Y pueden decirme, si te digo un top 3 de músculos en los hombres atractivos que les gustan, ¿cuál sería? Los brazos ¿Los brazos top 1? La espalda La espalda La espalda La espalda La espalda Es obvio, pero los brazos es la primera que veo El regalo, o sea, yo no sé cuál darle a cada una Tipo, última, no sé Dice un número de... Dale, dale, no se trata de ti Bueno, se los doy así sin mirar Porque a mí me gusta uno Sí, dale Nooo Nooo Me apuesto Lo tienen que abrir acá igual No soy un seguidor tipo que real acuerdos Pero soy un amigo que las quiere ver felices ¿Sos vos el suscriptor, no? Alte Es el encaico Apoyo Esta vida está muy buena Nooo Nooo Eh, está buenardo Alta Me da ternura, boludo Chao, un gusto Cuidate Igual Gustazo ¿Vos te conseguías click p***o? Un poco, sí ¿Pero vos el video p***o como Cami también? Hice unos pares, pero no... No los publico tanto como Cami, los vendo por privado Ah, OnlyFans o...? Sí, OnlyFans ¿Cuánto vale un video p***o tuyo? 500 dólares 500 dólares Ah, bueno, bien Para vos, ¿cuánto es el tiempo que tiene que durar? Un buen p***o Sin contar la previa Sin contar la previa La previa dura 30 Sin contar la previa 20 minutos Yo 30 es mucho O sea, sin contar la previa ¿20 minutos? Taca, taca, taca Sí No, es un montón No, porque puede ser taca más lento Ah, taca, taca Y después taca, 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 taca Taca, 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 taca Pará, tampoco va a ser taca, 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 ¿me entiendes? Yo soy, primer polvo entre 5 y 10 Pero es taca, taca, taca Y por desenfrenado vale ¿El segundo? 20 Y el tercero 30 Tranca Deja de mentir ¿Y te ha pasado de estar con alguien y fue muy precoz? Sí Me ha pasado que ni siquiera llegué a nada, ¿me entiendes? O sea, que acabó en la previa Claro Oh, eso es un garrón Y cuando al pibe le pasa eso, ponele Tipo, ¿qué le dice? ¿Perdón? ¿O vos qué hacés? No, te dicen siempre, no, perdón Es la primera vez Es la primera vez Esa es la típica Nunca No pasa nada igual, no pasa nada Posta, yo no pienso que tipo se burlan y para mí no hay problema O sea A mí una vez, una chica se me burló cuando me pasó eso Mirá, yo estaba con una chica, era mi vecina, era venezolana Y yo no me la quería coger ¡Pum! Viene, me toca la puerta a las 2 o 3 de la mañana Y le abre la puerta, ¿viste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mina la estaba llamando el novio, ta, 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 ta Y me dice, cogeme Así, pum Y yo le digo, no, no te voy a coger Le digo Y me dice, ay, ¿por qué no me querés coger? Es que soy fea O sea, me empieza a hacer una re escena Y le digo, bueno, vamos a coger, le digo, fue Y bueno, cuestión que cuando vamos a coger, con forro Que ella quería sin forro, menos mal que fue con forro Claro Se la meto y dispare Tipo, de una Así, tac Y la mina, me mira tipo, me mira el p*** Porque yo lo saqué Y me dice, es que ya acabaste No puede ser, no puede ser, me empieza a decir Y yo, yo estaba por dentro y diciendo, loco, doy mi mayor esfuerzo Ni quería tener s***a como tenés Después le das otra oportunidad y va a ver Claro, o sea, yo, lo que le digo a mi gente es que si acabaste rápido Le puede dar más polvos Obvio Es re lindo, va, no sé a mí me parece re lindo ¿Se le parece cute? Sí, genial, me parece, me gusta ¿El tamaño ideal para vos cuál sería? No sé, yo me he hecho de jugarme en la semana O sea, a menos que tenga una mini p*** Claro Pero no me pongo mucho mejor porque pueden Claro, puede tener uno de 12 y Puede tener un re p*** Y no les va a usar y te hace el r***a Claro No querés siempre Puede tener un p*** estándar ¿Qué sería estándar igual? No sé O sea, puede leer No los mido, boludo No sé No, igual me gusta como pensás ¿7 te sirve? Dice el chat No Nada, 7 es muy poco Mínimo 10 Mínimo Ah, menos mal que dijiste que sí Hola Mira, ven A ver un showroom de mujeres Estamos grabando para su canal de YouTube Dale No les molesta No les molesta ¿Te comprarías algo acá, amigo? Sí, obvio Está bueno, mira ¿Hay ropa para hombre acá? Hay ropa para hombre Sí, sí Y sí, esto se nota que de hombre Uff, buena música ¿Me compraste algo por mí? ¿Pinta una chain? No Falta el plato fuerte Probate tranqui ¿Qué? Probate tranqui y nosotros te decimos si te queda bien o no Y el chat Estoy tirando comentarios de banana porque ahora te ofendí entonces no quería que te ofende esa mano Le dijiste y me dolió, ¿eh? ¿Sabes por qué me dolió? Porque yo sabía que Cami pensaba eso, ¿entendés? Pero yo lo tiré por eso, ¿entendés? Para seguirle el chiste a Cami que sea controversial y vos digas tus cosas No, yo estaba medio inhibido en el gimnasio y en la merenda porque sabía que le caía mal a Cami, ¿entendés? Se burló de mí, ¿entendés? No se burló de vos, amigo Ahora te viene, hijo Me dolió lo que me dijo ¿Qué más? ¿No te gustó? Y acá finalizamos el video, ¿qué? Bueno ¿Te faltamos? Esperá a que me cambien Oye, te desfilamos mientras te cambias, ¿qué? No, para ¿Qué así? Ah, mucho tiempo más tarde A ver Na, 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 na Botas Pantaloncito Dale, dice, doble Ufff Hace mucho frío, te vas a enfermar No, con la cámara está ciflada ¿Qué mira, che? No miré nada, estaba mirando el chat, boludo ¡Un salchichita! ¿Lo puedo acariciar? Ay, es muy bebé Que me vuela primero Hola, hermoso Dale, decile Es chiquitito Es chiquitito 15 de año Igual es viejo Sigue siendo bebé Sí, sí No importa cuántos tiene Es eterno bebé, sí Ok, vamos, vamos ¿Lo van a dar una vueltita? Vamos a dar una vuelta Que disfruten tu paseo, Tom Bueno, nos vemos, gracias Chao ¡Esto es perrito! ¿Puedo acariciarlo? Obvio ¿Cómo se llama? Se llama Arena, es una muchacha ¡Opa! Muchacha, Arena ¿Tiene mucha energía? Sí, pero es grande, tiene 7 años, pero es... Sigue siendo la bebé Se hace la pendeja como la abuela ¿Cómo te llamás? Que es un reportaje No, para conocerte Chao Chao Me enamoré de alguien que no sé quién estás Chao, amigas, un gusto Un reo Un reo Yo, gente, ¿saben? Estoy teniendo amigas, ¿entendés? ¿Y tú dices que es bueno que es tener amigas? Es got tener amigas Es un arma Es bueno porque te dan un punto de vista de otro lado Pero amigas de verdad, que no te las querés coger, ¿entendés? Yo, gente, no me tenés nunca más eso en mi vida Solamente amigas hoy en día Amigo, yo te la... La verdad, yo no la pongo hace 3 meses Hasta que yo no... No, yo ahí no estoy la derecha Yo la puse ayer Pero... Pero... Yo, tío, que como que siento que... O sea, encima me está bueno como decir Bueno, listo, no estás preocupado por eso, o sea... 3 meses igual es un montón Es un montón, amigo, pero no me siento mal, ¿entendés? Porque... Sí, yo te veo un poco mal No, amigo, yo si la quiero poner hoy La puedo poner, ¿entendés? ¿Con quién? Anoche me invitó una guacha a la casa Amigo, sí Y le dije, no, tengo un stream importante, ¿entendés? Es como que... Me chupa un huevo Shark en España, están preguntando No, muy difícil Ya en España Ayer tuve una reunión muy importante Porque pronto va a salir algo muy bueno mío Una nueva marca Esta es mi marca de asesoría Mi marca de ropa Y va a ser un nuevo proyecto más Que va a estar muy bueno Que lo estamos haciendo muy bien Estamos contratando un reequipo de marketing y todo Yo antes vivía en un departamento Que en el piso 4 Tiene unas masajistas Que te hacían final felices Valía 20, loco No valía nada, amigo Yo a veces yo me levantaba E iba Y la mina me decía Che, te levantás con ganas, ¿eh? Mientras me pajeaba Yo estaba re dormido Me hacían un masaje Y me clavaban una paja, ¿entendés? Viejas época, viejas época Arrancaba el día con un masaje Una paja Y ya está Y arrancaba el día para comerme el mundo Desde la época que ya me habían sacado de la leche Ya no estaba modo paja De 10 para comerme el mundo Buena data Soy Team Sangre Cheque Teto Pero grande Soy Team Sangre Cheque Teto Pero grande